El triunfo de Cristo El triunfo de Cristo El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí Creo que está en algún modo Me ha hecho más que vencedor Celebrar victorioso El triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor El triunfo de Cristo El triunfo de Cristo El triunfo de Cristo